La posición en planta del edificio consta de, bueno, adelante un pequeño espacio de usos múltiples, una circulación en peine para poder, bueno, distribuir todo lo que es las habitaciones y tiene dos baños en los cuales cuenta con luchas separadas por sexo y un baño para descapacitar. Las habitaciones se plantearon para que, bueno, cada uno tenga la independencia de poder desarrollar actividad ahí y salir independientemente de lo que pasa dentro del edificio y las instalaciones ya del club que harían en lo que es el patio central del predio. La estructura se plantea todo en un hormigón armado, en un techo con un cronamiento de una estructura metálica y, bueno, ahí se plantea un poco decorar los colores del club y darle un poco de vida que tiene la característica de la ciudad. Antes se le va a sumar todo lo que es el arreglo de las veredas, el señor de adelante, como para acompañar acá por su vuelta. Gracias. 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 Gracias.